Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. Respecto al punto 1.7 de la Instrucción General Número 11 del Consejo para la Transparencia referido a los actos y resoluciones que tengan efecto sobre terceros, la Dirección de Fiscalización de nuestra Corporación recomienda tener a la vista los siguientes puntos a momentos de realizar el proceso de autoevaluación. Verificar que en este ítem se informe cada una de las distintas tipologías de actos y resoluciones con efectos sobre terceros dictadas por el organismo, por ejemplo, instrucciones, concesiones, llamados a concursos de personal, entre otros. En este sentido, se recomienda revisar el sitio web del órgano y el portal http.barra barra www.empleospublicos.cl, entre otras fuentes, para procurar una correcta entrega de la información referente a este ítem. No olvidar que en este ítem deberá presentarse información histórica recopilada desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, es decir, desde abril de 2009 hasta la actualidad. Este aspecto deberá evaluarse en la pregunta 1.7-1.14.